Música A ver, a ver si identificas cuál es el propósito físico. Vamos a agarrar esto, ok, a la que... Estas son las que simplemente han de... No, 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 no. Dale. Bien. Último. La recuperación. ¡Qué lindo, joder! ¡Vámonos! ¡Aca! Bueno, lesionados tenemos el muchacho Leobardo Siqueiros. Él va cursando su séptima semana después de una fractura de quinto metatarsiano. Entonces le faltan todavía unos tres semanitas más para más o menos integrar al grupo. El caso de Gael Sandoval, que tuvo un esguince de tobillo izquierdo y que no participó en la última jornada. Vamos bastante bien con él, yo creo que en esta semana podemos probablemente liberarlo para algunos de los juegos, si el señor entrenador así lo juzga conveniente, que se tienen en puerta a partir del próximo miércoles. Y el caso de Iván es decir, vamos un poco más despacio. Iván tiene una semana prácticamente de su lesión. Nosotros tenemos contemplado alrededor de tres semanas con él. Claro que sí, a los muchachos. Se va a servir mucho a los muchachos que vienen lesionados para el trabajo de recuperación, para ponerlos casi a ritmo o a tono junto con el resto del plantel. El único que nos puede quedar en sombra de duda es este Leo Siqueiros, que es el que viene más en actividad y es más tardado. Los demás yo creo que todos están al cien. Por ahí probablemente para asesorarnos de que no haya ningún cabo suelto, llevaríamos a Iván para una revisión extra de rodilla, para que no se nos escape nada por ahí. Claro que sí, claro que sí. Este tipo de giras y de trabajo en equipo se une más al grupo. Nos percibimos más como equipo. Estamos más unidos. De repente por ahí nos dispersamos un poco cuando estás de local. Pero esto hace que el grupo se une, que trabaja más y que nos hagamos fuertes en los objetivos que queremos. ¡Gracias!